Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías GeseWords, aquí Evo Enric Tofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestra guía sobre este nuevo martillo del set de armas Steampunk que nos ha traído el parche 8.20 Fortnite Salvar el Mundo. Se llama El Varón y como veis tiene una pinta bastante contundente. Cuando hemos estado analizándolo hemos descubierto que tiene una utilidad más allá de dar golpes a diestro y siniestro a nuestro alrededor. Y de eso va el vídeo, mostrarte que de vez en cuando encontramos algún esquema que tiene una utilidad especial que en principio no estaba prevista. Así que si te interesa descubrir cuál es esa utilidad que le vamos a dar a partir de ahora a este martillo llamado El Varón, quédate con nosotros. Pero antes de continuar con el análisis del arma y verla también en un gameplay así como en la infografía que ya sabes que acompaña siempre a nuestras guías sobre armas con sus mejores ventajas. Y algunas recomendaciones sobre el mejor equipo que puedes emplear para sacarle todo su partido. Simplemente recordarte que si es la primera vez que pasas por el canal suscríbete para ser cuando tenemos nuevas guías como esta. Y también muchísimas gracias a todos los que nos tenéis como vuestro creador de contenido favorito en Fortnite Salvar el Mundo. Recuerda que cada dos semanas este identificador de aquí se borra y no hay más remedio que volverlo a escribir este buen Richtofen 03. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis. Muy bien pues aquí estamos, fijaos tenemos en las manos este martillo de vapor, fijaos como expulsa vapor por esas válvulas que tienen la parte superior. Tiene un diseño muy steampunk como estáis viendo. Vamos a ver el golpe que tenemos. Fijaos este sería el arco que te permite hacer un barrido en frente de ti, luego lo probaremos con algunos cáscaras ¿de acuerdo? Y este sería el ataque fuerte, fijaos no está nada mal incluyendo esa especie de explosión de vapor que suelta alrededor el martillo. Este varón la verdad es que tiene un aspecto absolutamente contundente y muy apropiado para personajes evidentemente con ventajas al uso de herramientas de este tipo. Como este Siddestropajos y el equipo que os voy a desvelar al final del vídeo en la infografía ¿de acuerdo? Lo más importante, lo más interesante de este vídeo precisamente radica en el contemplar como hemos realizado una combinación de ventajas del varón para permitir algo que vais a ver precisamente a continuación que es el correr muchísimo. Fijaos como estoy corriendo con el bug atuneado en la mano, voy a cambiar y fijaos el incremento de velocidad. Y eso que solamente he podido subir las ventajas que os voy a mostrar de este martillo hasta niveles azules ¿vale? Fijaos otra vez, esta sería la forma normal de andar con el bug atuneado y esta sería la forma de andar, la velocidad de desplazamiento con el martillo, el varón. Insisto, solamente con ventajas de velocidad de movimiento incrementadas hasta nivel azul. Vamos a verlo en un momentito, por aquí, aquí lo tenemos, fijaos, este sería el bug atuneado y este sería el varón. Esta es la gracia que tiene esta herramienta, como ves dice que se trata de un martillo de golpeo contundente con manejo lento en un arco amplio, algo que ya hemos visto y con una sacudida steampunk, un ataque fuerte que golpea el suelo y causa daño a todos los enemigos de alrededor. Pero fijaos, si no lo recuerdo mal y si no corregidme en los comentarios de este vídeo, o es la única o de las muy poquitas armas en Fortnite salvar el mundo que permiten una triple perk de movimiento. Yo creo que debe ser prácticamente la única. Fijaos, en la segunda, la cuarta y la quinta le he puesto incrementos del 10%, del 12% y del 10% y fijaos el recorrido que tenemos todavía para incrementar nuestra velocidad de movimiento. Lo hemos dejado en el elemento físico el 32%, incremento el 32% de daño y la primera ventaja, le he puesto daño crítico porque este martillo lo vamos a utilizar muy poquito para pegar, pero si hace falta tenemos, como ves en este caso, un incremento de la probabilidad de golpe crítico del 39% gracias al equipo que he dado mismo, luego os lo cuento en la infografía, y ese daño de golpe crítico del 165%. Pero insisto, este arma es lo que denomino un arma de utilidad, un arma utilitaria, es casi un arma herramienta en el sentido que sirve para hacer algo que en este caso es mejorar mi capacidad de desplazamiento. Imaginaos que yo quiero llegar de una parte del mapa a otra y lo que hago es directamente me pongo el martillo y saco corriendo como un loco, ¿vale? Vamos a utilizarlo un poquito en una pelea con algunos cáscaras que me parece que por aquí en el mapa no lo vamos a encontrar. Ataque fuerte, fijaos esa explosión que tenemos ahora mismo y ese ataque, ese arco amplio de pegada nos facilita, como estás viendo, pues el poder llegar de alguna forma a cargarnos a todo lo que tenemos alrededor, pero insisto, no es un martillo que me da sensación por las estadísticas de partida que tiene, etcétera, que brille precisamente por la capacidad de daño como pueden ser otros. Ni su ataque fuerte realmente me permite un desplazamiento como en el caso del bugatuneado, un arma que como sabéis a mí me encanta, me permite incluso a larga distancia, fijaos, este desplazamiento brutal para acabar con todo lo que se me pone por delante y insisto que tiene una capacidad de pegada mucho mayor, ¿de acuerdo? Pero lo que es verdad es que con este martillo en la mano, pues lo que puedo hacer es correr y desplazarme muy muy deprisa, así que desde ese punto de vista, el hecho de contar con algún personaje como mi Sith, que sabéis que es uno de mis personajes favoritos, el cual puedo combatir con mi bugatuneado, o con el noqueador si lo tienes, también es un gran martillo precisamente que permite este tipo de desplazamientos brutales, en su caso, lo único que hago es cambiar en un momento determinado cuando lo necesito para desplazarme a gran velocidad y en el momento que me hace falta, vuelvo otra vez a cambiar y a partir de ahí ya empiezo a combatir. Así que un arma en todo caso muy interesante, muy divertida, de bello diseño y que de todas formas, si lo llevas a sus últimas consecuencias, siempre te puede prestar alguna ayuda para poder acabar con cáscaras que te estén rodeando de forma masiva. Pero en todo caso, como digo, este arma no es que te la recomiende específicamente para un personaje como el de Sith, sino que más bien te lo recomiendo como un arma de utilidad, con esos tres perks de movimiento subidos absolutamente al máximo, lo que yo haré con tiempo a medida que vaya reuniendo los recursos necesarios para cualquier tipo, cualquier tipo, insisto, de personaje. Me parece muy interesante llevarlo en el cinturón de tal forma que cuando me hace falta cambio el martillo y de esa forma me lo puedo poner a correr como un auténtico bestia. Así que ya lo sabéis, este sería el uso principal que he encontrado al varón. Me ha parecido suficientemente interesante como para atenderlo al canal. También hemos realizado la infografía que vais a ver a continuación y donde además ya aprovecho para explicaros cuál sería el equipo que le he montado a este Sith para poder enfrentarnos a cualquier tipo de mapa. Así que vamos a verlo. Como ya te adelantaba, durante el gameplay inicial, ahí tienes en la parte izquierda las ventajas recomendadas, una velocidad de movimiento multiplicada por 3 nada menos. Yo he decidido dejar el daño crítico en la primera ventaja, pero como ves, tenemos en las 2, 4 y 5 esos perks, esas ventajas de velocidad de movimiento que van a hacer que te sirva muchísimo este martillo varón para poderte desplazar rápidamente por el mapa. En la parte de la derecha, como ves, las estadísticas de partida nivel 1. Como siempre te aviso, teniendo en cuenta el poder de ataque máximo que se puede tener en Fortnite salvar el mundo de 3.251, te daría un daño de base de partida de 3.284 con un índice de crítico del 25%, que no está nada mal, y un daño crítico del 75%. Eso lo que está produciendo precisamente es que me pueda servir como una herramienta bastante adecuada, como una herramienta secundaria también incluso para el combate con personajes como Sith. Así que ya lo sabes, en principio la nota que le he dado, como ves, no es ni una A, ni una B, ni una C, sino una U. Yo creo que a partir de ahora, cada vez que encuentre algún tipo de arma, algún tipo de esquema donde podamos sacarle algún partido especial, alguna utilidad especial, como en este caso la velocidad, le voy a dar esa nota de U, que estás viendo ahí sombreada con un círculo rojo, de tal forma que nos permita siempre identificar estas herramientas que pueden ser interesantes, como te digo, no solo para el combate, sino para alguna otra cosa, como en este caso, una velocidad estupenda de desplazamiento en el mapa. Luego también, como te decía, es un arma que desde luego no es que la recomiende específicamente para constructores con ventajas a martillos, ni muchísimo menos, sino que cualquier personaje se puede beneficiar de llevarla en el cinturón para mejorar su velocidad de desplazamiento. Así que simplemente decirte que en el caso del vídeo que has visto, he utilizado a Sir como comandante y al Toro Guardian y a la Penitanque para mejorar nuestro daño con herramientas y a la Vanguardia Oscura para mejorar nuestra eficiencia con los ataques fuertes, de tal forma que podamos hacer más de esos movimientos especiales, tanto el bugatuneado que has visto como de este varón. También hemos puesto a Magnus el Conquistador para mejorar nuestro señuelo y a Jonesy Superviviente. Este es un equipo que utilizo bastante cuando me apetece jugar con un constructor especialista en daño, como este sí de estropajos, que de algún momento te lo dejo ahí por si quieres utilizarlo. En fin, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Como siempre en los comentarios del vídeo, me encantaría que me dejaras tus impresiones con el varón o qué otro tipo de combinaciones, de ventajas estás empleando si te ha gustado este martillo steampunk. De esa forma, todos los suscriptores podrán leerlo y todos nos beneficiaremos de todo eso que sabéis de Fortnite salvar el mundo. Pues bien, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero, como te decía antes, que te haya gustado. Muchas gracias por tu tiempo. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre!